Hoy te propongo esta receta fresquita y fácil, utilizando producto de temporada bonito, fresco y melón. Yo el bonito lo cogele previamente, después le quito la piel si tiene algún hilillo, la parte negra lo picamos bien picadito, una cucharada de mostaza picante o no picante, el zumo de media naranja, wasabi, sal, eneldo, este está seco, lo seque yo, la ralladura de un limón y el zumo también de medio limón, lo mezclamos todo bien y reservamos en el frigorífico, mientras tanto picamos el melón, así muy pequeñito, le añadimos sal y un buen aceite de oliva virgen extra, vamos a poner para montar este tartar una base de melón y sobre él vamos a poner el bonito, después decorar con los germinados que queráis, yo alfalfa que es lo que tenía y a disfrutar.